La innovación no es solo la innovación por la innovación, de las soluciones, de los productos, también es en cómo planteas mejores procesos en tu día a día, en la manera de hacer las cosas. Entonces, y todo parte desde las necesidades, de las inquietudes y de las barreras que tienen nuestros clientes. O sea, no intentamos, por lo menos, no hacemos el esfuerzo de no lanzar por lanzar, porque lo han hecho otros o porque toca, sino porque hemos hecho una reflexión de que hay una base, un target de clientes que consideran que tiene una barrera con una necesidad de mercado. Entonces, ahí es cuando se plantea innovación y es la mejor, porque al final es la que intenta solucionar el día a día de las personas y, en este caso, de los clientes profesionales. Buenos días, desde la Feria Reveal, estamos con Vanessa Álvarez, Directora de Comunicación y Marketing de Sika Spain. ¿Qué tal, Vanessa? Hola, bienvenidos a nuestro stand en Reveal 2022. ¿Qué tal estáis? ¿Qué novedades ha presentado Sika en esta Feria Reveal? Bueno, pues este año, que somos Global Partners, la gran novedad es la presentación de nuestro libro blanco de la sostenibilidad. Es un libro conciso que pretende ser una recapitulación de todas esas acciones y planes que hemos hecho a lo largo de los últimos tres años. Se plasman esos grandes resultados, diría yo, en materia de sostenibilidad. Lo resumimos en seis pilares. El primero de ellos es nuestras propiamente las soluciones sostenibles. El segundo es nuestras acciones por el clima para reducir la huella de CO2 en todo lo que hacemos. El tercero es nuestras acciones por la comunidad, nuestro compromiso por la comunidad y todo lo que tiene que ver con esas acciones sociales. El cuarto y el quinto, todas las acciones y planes que hacemos en materia de reducción de energía, de agua, de residuos. Y por último, nuestra estrategia de seguridad ocupacional y seguridad laboral. Muy bien. Nos llama mucho la atención, claro, nosotros como arquitectos, la solución es sostenible, ¿no? Que va desde dos vertientes, ¿no? La vertiente de la investigación para que el propio producto sea cada vez más sostenible, ¿no? Y como hablábamos antes, es un hormiguita, hormiguita, ¿no? Vamos reduciendo, reduciendo poquito a poquito para que cada vez sean mejor los productos, ¿no? Sí, exacto. Es un esfuerzo, la eficiencia, ¿no? En sí, el tener, pues bueno, esas soluciones sostenibles que son muchísimas, que abarcan muchísimas categorías, muchos ámbitos, no es un esfuerzo de un día para otro. Además, esto en SICA nos representa mucho porque nuestros valores son así, ¿no? De la cultura del esfuerzo, el trabajo diario, porque al final el tener los resultados que tenemos, pues es un esfuerzo que se tiene que plasmar desde el día uno hasta hoy. Y sí, cuesta, pero se llega. Me gusta mucho el concepto que planteáis en alguna entrevista que había en vuestro canal y tal, de la cultura de la innovación, ¿no? Y cómo hay un pasito por delante, no sé, me parece... Bueno, a ver, la innovación en SICA no lo vemos como algo aislado, lo hace un departamento, los dimas de esos locos científicos... No es lo primero que hay que recortar, ¿no? No, a ver, la innovación no es sólo la innovación por la innovación de las soluciones, de los productos, también es en cómo planteas mejores procesos en tu día a día, en la manera de hacer las cosas. Entonces, y todo parte desde las necesidades y de las inquietudes y de las barreras que tienen nuestros clientes. O sea, no intentamos, por lo menos, no... Hacemos el esfuerzo de no lanzar por lanzar porque lo han hecho otros o porque toca, sino porque hemos hecho una reflexión de que hay una base, un target de clientes que consideran que tiene una barrera con una necesidad de mercado. Entonces, ahí es cuando se plantea innovación y es la mejor, porque al final es la que intenta solucionar el día a día de las personas y, en este caso, de los clientes profesionales. Muy bien, y además, no hay obra que no vayas, que no te encuentres algo de SICA, ¿no? También me gusta, viendo la web, ya llevamos tiempo trabajando con SICA, somos amigos desde hace tiempo, la doble vertiente de la preocupación por la construcción en sí, obra nueva y tal, pero también la rehabilitación, que es un poco el futuro de la arquitectura. Esa doble preocupación yo creo que va encaminada a la preocupación de la sociedad. Sin duda, es que, no sé, te puedo poner otro ejemplo, no tenga nada que ver, porque comprar cinco faldas cuando ya tienes una y te sigue valiendo, bueno, el impulso que tenemos el propio consumidor, la propia persona por la novedad o por el momento y darte un placer, sí, pero también hay que rescatar lo que ya tienes, rehusarlo, reutilizarlo, porque creo que en eso no solo están los valores de las personas, sino también en que estamos contribuyendo cada día a hacer un país y un mundo mejor. Y eso yo creo que también es inherente cuando uno lo traslada a la edificación, al sector de la construcción. No solo nos podemos preocupar en hacer obra, obra y estar en la obra nueva, obra nueva, sin duda, sí, hay que estar, pero en este país, la verdad que se ha construido tanto, hay que rehabilitar más que nunca, los fondos nos van a ayudar un montón, Next Generation y el Focos, si no lo ha estado, nosotros sí lo ha estado siempre, pero aún más, si cabe, y esto va... Me gusta también el tema de la construcción industrializada, porque ya que plantea, o sea, se está planteando obra nueva, pero que esa obra nueva sea una obra nueva inteligente, sostenible, circular, y todos esos adjetivos que... Sí, 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 a ver, este sector, como muchos otros, de hecho en Revit es lo que hablamos hoy todos los días, digitalización, construcción industrializada, sostenibilidad, porque todo va al mismo, a la misma dirección, la construcción industrializada, pues es un paso más que tiene que dar el sector para realizar de otra manera, pues esa obra y llegar al mismo fin, pero con otros recursos, ¿no?, con otras maneras de hacer, pues incluso incorporando a la mujer en el sector, porque industrializar significa no estar a pie de obra, y a lo mejor eso también es más fácil para atraer a los jóvenes, a la mujer, a este... Entrevistamos en nuestro blog a... Exacto. Se me ha olvidado el nombre, de Ella Construye, que es colaboradora vuestra, y aunque parezca un poco que estoy dorando la píldora, me gusta el compromiso con la comunidad, ¿no?, tanto, por ejemplo, esta pandemia, todos los esfuerzos por formación que habéis hecho, todos los cursos, esto mismo de Ella Construye, para facilitar la igualdad en el tema de la construcción, cuéntanos un poquito más. Bueno, en materia de compromiso con la comunidad, a ver, las colaboraciones son muchísimas, quizá la más notoria el último año ha sido la colaboración con Ella Construye, pero llevamos, digamos que apostando por el compromiso de la comunidad de crear planes de responsabilidad social cooperativa, donde nosotros invertimos en ese plan, y de manera, en este caso, gratuita, la gente puede acceder a una rehabilitación, a una formación, es clave. Llevamos muchos años. En materia de igualdad, pues estas formaciones gratuitas que hemos hecho junto a Ella Construye han dado pie, y además, en pandemia, pues a que mucha gente que quiera acercarse al sector, y por diferentes razones no lo hace, pues tenga esa oportunidad. Y la verdad que ha sido, pues bueno, hemos contribuido a que más de 70 mujeres se hayan formado en diferentes vertientes este último año, 2021, y nuestra apuesta por la formación a todos los niveles, porque SICA siempre ha formado. O sea, es uno de los pilares de SICA España. Lleva 50 años invirtiendo en formación en clientes, y ahora más que nunca hay que hacerlo para el talento nuevo, para los jóvenes, para las mujeres, porque tenemos que seguir atrayéndoles, y sin duda es la piedra angular. Cuéntanos un poco más sobre SICA España. Hay productos, te lo hablábamos hace un momento fuera de micrófono, como dicen, hay productos que sacan solo de España, son todos... Cuéntanos un poco cómo funcionáis así. Bueno, SICA opera... Bueno, sabes que SICA es multinacional suiza, operamos en más de 105-110 países, estamos bastante deslocalizados, porque aunque a pesar de que haya una sede global en Suiza, luego tenemos sentida bastante propia, ¿no? Y operamos bastante deslocalizados, y eso nos permite tener bastante agilidad. Nosotros tenemos cinco plantas, las más importantes están aquí en Madrid, también en Barcelona, aunque también estamos en Montorio y Amaterra, y bueno, producimos, no solo para España, también para el resto de Europa, depende de qué línea, ¿no? Nosotros somos HAP, el departamento que tenemos de operaciones y de I más D, trabaja, dependiendo de la línea, como bien te digo, o de la categoría, pues para producir para aquí, o para producir para el resto de SICA. Entonces, pues es una, es un mix, ¿no? Es una tabla de doble entrada, y eso nos enriquece muchísimo, porque hay productos que se producen aquí, fabricados aquí, y eso es un valor también para nuestro cliente local, sin duda. Pues nada, Vanessa, muchas gracias por tu tiempo, por tu movilidad, y podéis venir a conocer a Vanessa en la Feria Reville, en el stand 537. Estamos al lado del auditorio principal con nuestro nombre. Muchas gracias a vosotros por venir. Gracias.